Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del templo del masaje. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un complemento muy bueno para potenciar los efectos de los masajes y lo vamos a enfocar sobre todo en las piernas. Vamos a hablar de cómo puedes utilizar las ventosas para trabajar tanto el líquido como la circulación o la celulitis. Y es que es un tema que os suele preocupar mucho y me preguntáis sobre cómo trabajar ese líquido, esa retención de líquido o esa celulitis. Normalmente lo podemos realizar solo con masaje, pero si sumamos el complemento de las ventosas vamos a obtener mejores resultados en menos tiempo. Este es un complemento ideal, pero siempre lo vamos a acompañar de un masaje reductor y anticelulítico. Si todavía no lo sabes realizar y quieres aprenderlos, en el templo del masaje tenemos un curso online perfecto para ti. Échale un vistazo para mirar toda la información. Y para complementar ese masaje vamos a utilizar las ventosas. Las vamos a poder utilizar a tres diferentes potencias para trabajar los diferentes niveles. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una pequeña cantidad de aceite en toda la zona que vamos a trabajar. Las ventosas necesitan que la piel resbale perfectamente para que no haga daño ni se quede demasiado adherida. Podéis utilizar cualquier aceite que tengáis a mano. Nosotros os recomendamos siempre la gama de alquimia, que es con la que solemos trabajar porque son de alta calidad. En concreto, en este caso, vamos a utilizar el Body Sculptor. Para mí es mi favorito, porque tanto los aromas cítricos que huelen perfectamente como los potentes efectos que tienen con solamente aplicarlo, ya es suficiente como un tratamiento domiciliario. Y ahora vamos a utilizar el complemento de la ventosa. La ventosa puede venir de plástico, de cristal, ya hemos hecho más vídeos hablando sobre ellas, pero bueno, las más seguras que tenemos para trabajar en los centros son estas de plástico que llevan una pistola para succionar el aire. La función de la ventosa es hacer una presión negativa que hace una succión del tejido, una separación, y luego la podemos desplazar para movilizar. Se puede trabajar desplazando o en puntos fijos. Pero en el caso de las piernas, para los casos que vamos a trabajar ahora mismo, lo vamos a utilizar desplazándolo. Primero vamos a hacerlo a nivel de drenaje, que es para trabajar el líquido y movilizarlo. Y para eso vamos a hacer muy poquita succión. Colocaremos la ventosa, la parte más próxima a la rodilla, y succionaremos un poquito el tejido. La ventosa se tiene que desplazar muy fácilmente. Vamos a hacer la succión muy suave porque la intención es movilizar el líquido superficial. E iremos haciendo líneas. Soltaremos cuando lleguemos a la ingle e iremos repitiendo por toda la zona, desde la rodilla hasta la cadera. Poquito a poco, con poca succión, para conseguir un drenaje. Y después de trabajar de manera ascendente desde la rodilla hacia la cadera, vamos a hacerlo de forma oblicua, desde la cara interna de la pierna hasta la parte externa de ella. Acordaros que la succión tiene que ser muy poquita. Es algo agradable, que no le tiene que molestar para nada a la persona. La segunda manera donde podemos trabajar la ventosa es para mover la circulación. Aquí vamos a hacer un poquito más de succión, pero la ventosa también se tiene que seguir desplazando. No puede quedarse muy adherida. Vamos a conseguir movilizar la circulación sanguínea y mejorar toda esa pesadez de piernas. Lo haremos también de manera ascendente, desde la rodilla hacia la cadera y probablemente conseguiremos un ligero enrojecimiento de la piel. Y la parte más potente donde vamos a utilizar en estos casos la ventosa es para la celulitis, que son las adherencias de ese tejido de la dermis donde se forman pequeñas bolas que hacen muy irregular la piel y no gusta. Es la piel de naranja. Para eso vamos a utilizar más presión de la ventosa con el objetivo de romper esa adherencia para que luego el cuerpo, cuando reestructure el tejido, lo deje más liso y mucho mejor de aspecto y de sensación. Aquí vamos a trabajar por zonas donde visualicemos la celulitis. Ya sea la zona del muslo o parte anterior, la cartuchera en el lateral o por la parte posterior, debajo del glúteo o en el mismo glúteo. Vamos a hacer más succión con la pistola para que la ventosa se quede más adherida y nos cueste un poquito desplazarla. Y vamos a hacer movimientos en malla, hacia arriba, hacia abajo y hacia un lado y en otro, de manera localizada por zonas para no dañar el tejido. De esta manera va a molestar un poquito, no pasa nada, lo intentaremos hacer acoplándonos a la sensación de la persona, pero tiene que molestar porque la celulitis está adherida y está fijando todo el sistema nervioso y nosotros lo necesitamos liberar. Utilizaremos la pistola haciendo una o dos succiones, que notemos que el tejido ha entrado y se está enrojeciendo y haremos esos movimientos lentamente para no dañar el tejido. De arriba a abajo y de un lado a otro. Con la otra mano vamos a ir sujetando bien el tejido para no provocar daños en la piel y tendremos que ir poquito a poco por zonas, de esa manera va a ser más eficaz y menos doloroso. Tener en cuenta que con esta succión potente vamos a conseguir muchísima más rojez en la zona, podemos llegar a formar petequias, pequeñas puntitos rojos que son las roturas de esos capilares o podemos llegar a amoratar la zona. Todo depende de lo que la persona quiera soportar. Evidentemente, cuanto más amoratamiento consigamos, más efecto va a ser en menos tiempo, pero no a todo el mundo le gustan los moratones así que tener cuidado. Eso sí, son moratones dérmicos, no son profundos por lo que no van a dañar estructuras que luego perjudiquen a la circulación de la persona. Va a ser todo muy superficial en la dermis pero como está en la dermis se visualiza mucho y se puede llegar a ver todo amoratado. Entonces tenéis que hablar bien con la persona y llegar a un acuerdo a ver hasta qué punto quiere tener moratones o no. Después de haber pasado las ventosas lo completaremos con masaje. Si estamos trabajando el líquido vamos a hacer unos masajes drenantes muy suaves para continuar movilizando ese líquido y un bombeo en la zona de los ganglios. Si estamos haciendo en cambio un masaje circulatorio las maniobras serán un poquito más profundas sin llegar a la musculatura para ayudar a esa circulación a seguir su flujo y que sea más agradable el efecto del masaje. Y en cambio si estamos trabajando celulitis las maniobras ya van a ser más potentes y más fuertes. Trabajaremos con los nudillos o con pinza rodada para completar el trabajo. Siempre hacer el masaje después de las ventosas. El resultado va a ser mejor y la persona os lo va a agradecer. Hemos estado trabajando con las ventosas y el aceite de Body Sculptor de Alquimia. Si te interesa y lo quieres tener para trabajar con ello en casa puedes verlo en nuestra tienda online te dejamos el link puesto en la descripción del vídeo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si quieres que desarrollemos este vídeo y que hablemos más de cómo trabajar cada una de las partes del cuerpo si queremos circulación líquidos o celulitis déjalo escrito abajo en los comentarios. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No olvides cuidarte que tu cuerpo es tu templo. ¡Gracias!